Álvaro Uribe lanzó dura respuesta a Gustavo Petro por acusar a Argos de despojadores de tierras. El mandatario colombiano afirmó que hubo 22 sentencias contra la cementera y el expresidente defendió a la empresa con una de sus iniciativas durante su gobierno. El presidente Gustavo Petro encendió una nueva polémica por sus declaraciones contra la empresa Argos, a la que acusó de ser despojadores de tierra, cuando afirmó que tiene 22 sentencias que la obligan a devolver una serie de terrenos a ciudadanos que fueron víctimas de desplazamiento. Las palabras del mandatario causaron rechazo en algunos sectores, empezando por la misma organización que envió una carta en la que resaltó que las decisiones judiciales de restitución de tierras que se han preferido en ningún momento han concluido que se generara un desplazamiento ni despojo por parte de Argos. La organización siempre obró de buena fe y nunca se opuso a los procesos de restitución. Sumado a esto, el expresidente Álvaro Uribe salió en defensa de la compañía cementera al asegurar que, durante su mandato, trabajó con la entidad para un proyecto en Montes de María, pero que no avanzó por decisiones contrarias en las administraciones siguientes. Confundieron a Argos con desalojadores de tierras. A través de su cuenta de X, el exmandatario Uribe se refirió a la polémica de Gustavo Petro con Argos, defendió a la entidad por su labor en un proyecto durante su gobierno y acusó a Juan Manuel Santos de truncar dicha iniciativa que habría beneficiado económicamente a la zona. Yo no goberné con amigos, sino con la ley. Lástima que la maledicencia y el gobierno Santos hubieran truncado el plan de Argos de sembrar 40.000 hectáreas de maderales en los Montes de María, fue lo que escribió el expresidente en la mañana del 1 de septiembre. Uribe agregó que, por culpa de su sucesor, que no continúa con el proyecto para recuperar el sector de Montes de María, se perdió una gran puente de empleo y de ingresos después de que allí sacamos a paramilitares y guerrillas. Confundieron a Argos con desalojadores de tierras. ¿Qué dijo Petro? Durante una visita al municipio de El Salado de Bolívar, el 30 de agosto, el presidente Gustavo Petro lanzó sus críticas contra la empresa Argos porque, al parecer, promovió el despojo de tierras contra los campesinos en Montes de María, de donde salieron por hechos de violencia. Entonces, la gran empresa privada, amiga del presidente de la república, en ese entonces, Argos, ¿de quién es Argos? Del mismo dueño del colombiano, creo yo, Periódico del Grupo Empresarial Antioqueño, fueron las palabras del mandatario. Petro agregó que estas tierras fueron ocupadas por un gran capital que se denomina Argos. Se quedó con la tierra de los desplazados. No voy a acusarlos de la masacre, no sabemos de eso, pero se quedó beneficiario del fruto de la masacre y de la sangre que quedó con las tierras de los campesinos. Durante el 1 de septiembre, el presidente publicó en su cuenta de X un documento en el cual aparecen las sentencias contra la cementera y escribió que, si algo no deben hacer con las víctimas es mentir. Cuando los beneficiarios de tierras despojadas mienten sobre los hechos ya confirmados por la justicia, revictimizan a las personas que ofendieron, personas humildes que fueron capaces de ganar en los juicios. La respuesta de Argos. En la carta de la compañía cementera que le envió al presidente Petro señala que la inversión de la organización en los municipios del Carmen de Bolívar y Ovejas se da a partir del año 2008, antecedida de una invitación pública al Estado a través de documentos del Consejo Nacional de Política Económica y Social de Colombia, COMPES, que incentivaron la acción del sector privado para promover condiciones de desarrollo a través de la inversión en esa región del país. Este proceso conllevó a la realización de un estudio de factibilidad que resaltaba las condiciones de suelo y de precipitación adecuadas para llevar a cabo un proyecto de compensación ambiental que a su vez contribuyera al desarrollo del territorio con la generación de empleo formal e inversión, añade. Argos explicó que con las 600 hectáreas que adquirieron se adelantó una debida diligencia que incluyó la contratación previa de un estudio de títulos sin intermediarios pagando el justo precio y apegados en todo el momento a la ley. Con la entrada vigencia de la ley 1448 de 2011, posterior a la compra por parte de Argos, se conocieron algunas reclamaciones que presentaron los propietarios iniciales de las tierras, con quienes la compañía nunca tuvo relación.